Sonido. Estéreo. Estéreo. Sonido. Estéreo. Estéreo. Sonido. Sonido. Estéreo. Estéreo. Abrazos le dicen todos que está bueno pa' bailar. Este ritmo tan caliente. Vamos todos a gozar. Vamos todos a bailar. Vamos todos a gozar. Tu viento estefas de la música grabada. Tu vento estefas de la música grabada. Tu viento estefas de la música grabada. Abrazos le dicen todos que está bueno pa' bailar. ¡Sí, van a ir! ¡Sí, van a ir! ¡Sí, van a ir! ¡Y sensación de ley! Así es, siempre invitado, pero jamás embarazado, porque le falta el sello de la virilismo para acabar. Y con el ritmo de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. Y con el ritmo de la cumbia. ¡El señor Rafa, como por mi vida! ¡El señor Rafa, como por mi vida! En aquí continuamos con los éxitos dorados en su estación de radio Favoreta. En aquí continuamos con los éxitos dorados en su estación de radio Favoreta. ¡El señor Rafa, como por mi vida! Ya cállate, puto, pinche escándalo Ya cállate, puto, pinche escándalo Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananancio Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananancio Porque decir Colombia es decir Sonido Nanananancio Trabajando el ritmo de la cumbia No se me apendejen con sus orgasmos No se me apendejen con sus orgasmos No se me apendejen con sus orgasmos Con sus orgasmos Con sus orgasmos Vámonos con eso rico y sabroso que suena así Vamos todos a gozar Todos, todos gritan ya Alegres en Guajajá Y un radio ojo y da cubierta Con un recuerdo Y un radio ojo y da cubierta Con un recuerdo Y un radio ojo y da cubierta Con un recuerdo